Si la semana pasada analizamos la salud de Counter-Strike con Flippin, esta semana seguimos repasando los shooters competitivos con Marcox. Es uno de los mejores casters de Call of Duty y es además buen conocedor de la escena desde todos los ángulos. Hoy queremos hablar de Call of Duty y para hacerlo hemos quedado con uno de los mejores casters en España. Él es fundador, cofundador de Pain Gaming desde 2008. Es administrador de Deserto España, caster oficial de Eurogamers Online y de la SL. Y también es caster este año y el año pasado de Dreamhack Spain. Él es Marcos González, más conocido como Marcox. Queríamos hablar de la comunidad de Call of Duty, que no para de crecer y crecer. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que nos encontramos ante un título muy rápido, muy adictivo especialmente. Yo empecé a jugar en 2008. Muy impactante y sobre todo muy vibrante. Entonces creo que eso tiene mucho que ver de cara a que las personas se enganchen. Un título que además parece que le ha ganado la batalla a Counter-Strike en las Lanes. ¿Pero aguantará el tipo frente a Shootmania? Es que creo que estamos hablando de títulos totalmente distintos. En el sentido de Counter-Strike, si realmente hubo en algún momento una batalla, creo que desde la comunidad de Call of Duty nunca se ha querido plantear una batalla. Y me imagino que desde la de Counter-Strike tampoco. Pero Shootmania yo he tenido oportunidad de verlo y creo que no se encuentran en el mismo rango de juegos. Creo que puede haber una comunidad de Shootmania y puede haber perfectamente la comunidad que siga creciendo y evolucionando en Call of Duty. Hablemos de la comunidad de Call of Duty. Una de sus características es que las escuadras están cambiando constantemente. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que estamos en el camino de la profesionalización. Todavía nos quedan mínimo dos añitos, tres añitos. También es verdad que España esté en un momento tan complicado. Tiene mucho que ver porque se necesita el apoyo de las marcas, se necesita el apoyo de patrocinadores. Y bueno, pues sabemos que hay apoyo por parte de los patrocinadores, pero un poco más nunca está de más. Entonces, ¿qué pasa? Los jugadores lo que quieren es intentar llegar a su top. Y bueno, pues entiendo que en esa búsqueda puedan cambiar o puedan variar de equipo. Nosotros, o por lo menos en Pain, siempre se ha buscado a la persona que sienta los colores. Tenemos que hacer como el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. O sea, se van los jugadores, gracias por vuestro tiempo, gracias por todo lo que habéis colaborado, gracias por todo lo que habéis aportado, pero debe de prevalecer el club siempre por encima de todo. Hablamos del club y hablemos también de Pain Gaming. Últimamente se te ha visto un poquito más alejado del club que tú cofundaste. ¿Cuáles son tus planes para este año? Bueno, digamos que este año he preferido centrarme un poquito más en lo que es castear. Como bien has comentado, pues estoy trabajando muy estrechamente con Eurogamers Online, también con SL, que me ha dado también la oportunidad. Por otro lado, estamos con el tema de Deserto España. Y bueno, pues no es más alejado. Siempre sigo en contacto con alguno de los miembros, con alguno de los administradores. Y bueno, pues siempre Pain Gaming es mi club, por lo tanto siempre hay un contacto con ellos, a pesar de que esté un poquito más alejado, sí. Rasquemos un poquito más en Deserto España. ¿Qué objetivos tiene para este país? Bueno, pues como te he dicho, tiene buenos y grandes planes para este país. Querían que fuera inminente la entrada antes de este verano. Cuando estuvimos preparando el proyecto, hablamos con ellos, hablamos con Chris, con Melo, pues para que se anticipara o se hiciera de la manera más temprana posible y marcamos como inicio esa Final Cup de la LVP, ya que digamos que es como la que da el pistoletazo de salida a lo que vienen ya siendo los eventos de temporada, ¿no? Pues Dreamhack, Gamepolis y los otros eventos que se están preparando para este verano y que terminaría posteriormente en la Final Cup que celebrarán dentro de cinco o seis meses. Entonces, los planes de Deserto son, como te digo, que quién sabe si llegaremos a ver una EGL en España. ¿En su cabeza está? Pudiera ser, pudiera ser. Y bueno, pues por el momento la comunidad pro, digamos, los que están en los clubs, vinculados estrechamente con los clubs y colaborando con los clubs, son la gente que está dentro del foro de Deserto, ya saben, el resto de la gente o el resto de público que nos esté viendo, que se puede registrar abierta y libremente, dar su opinión siempre con total respeto hacia el resto de las personas de la comunidad y que son muy bienvenidos en Deserto España. ¿Hay un cierto estereotipo del que se le tacha a la comunidad de Call of Duty, quizá desde otros juegos, desde fuera, ¿qué hay de cierto o son prejuicios? Los prejuicios siempre existen en cualquier faceta de esta vida. También es verdad que, bueno, pues como sabes, hay trolls en las comunidades, muchos, y a veces hasta muy buenos. Y hacen su papel, son necesarios. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que son totalmente infundados, ¿vale? Creo que desde la comunidad de Call of Duty nunca he visto agresiones directas a otras comunidades o menospreciar un juego. Al contrario, es más, te podría decir, hoy por hoy gran parte de la comunidad de Call of Duty Pro juega League of Legends. Ven partidos de League of Legends, siguen las competiciones de League of Legends, siguen a los jugadores españoles en League of Legends, a Giants cuando ha estado ahora en la competición. Entonces, bueno, creo realmente que son infundados en ese sentido, por lo menos lo que yo veo, lo que yo opino, Esther. Me atrevo a decir que un comportamiento ejemplar y el buen rollo fue patente y un buen rollo que esperamos tener este año también. Tú también vuelves, vuelves al evento. ¿Qué podremos ver? ¿Qué estás preparando? Bueno, bueno, estamos preparando muchas cosas, ¿no? En esta ocasión volveré acompañado de mi compañero habitual ahora mismo, que es el IAS 360. Y pues intentaremos preparar lo que merece este evento, ¿no? Pues tener mucha información de los equipos, que participen cuantos más equipos mejor, que los equipos nacionales se enfrenten a equipos tops europeos, porque vino Prophecy, vino Apex, vino SK Gaming. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues creo que el mismo buen rollo. A pesar de lo que pueda haber muchas veces la gente, de que a lo mejor van a un evento presencial y ven que se levantan y que ¡oh! y que se gritan, se dicen cosas, cosas, es la tensión del momento, ¿no? La adrenalina, la competitividad, las ganas de ser campeón o de ganar, de quedar por delante del otro equipo. Pero realmente eso luego, lo que es, una vez termina todo eso, lo que muchas veces no ve las personas que siguen el mundillo, es que se van a cenar, que se hablan normalmente, que se tratan de amigos, que están de risas en otro juego, que juegan todas las noches juntos. Y respecto a lo que podemos esperar de Dreamhack, pues lo habitual de Dreamhack, ¿no? Otro gran evento, muy buena organización, las cosas preparadas con anterioridad y, bueno, pues la mayoría de los medios a disposición siempre fantásticos, ¿no? Y encima en verano.